Pues yo diría que lo bueno, ya algo lo he mencionado, el golpe a la abstención, digamos, todavía estamos muy lejos de cantar victoria, pero de todos modos fue una votación masiva que indica que la gente está más interesada en participar, que de esa manera se puede hacerle la vida más difícil a la politiquería, a la política de siempre, de manera que eso me parece que es bastante positivo.